hola bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo reparar el registro de windows también sirve para hacer una limpieza la opción más fácil y cómoda es descargar un software este que tengo aquí trae este enlace así que ustedes lo tendrá en la descripción del vídeo nos llevará directamente esta página en la columna de gratuito pues bajan y le dan a descarga gratuita ya saben que siempre recomiendo programas gratuitos y que tienen ya una reputación contrastada y no no instalan software oculto ni nada de eso bien se van a lo descargado y hacen doble clic para empezar a instalar le dan a install aquí lo iniciamos continúe estar el cliente aquí vamos a ir a la opción setting lo vamos a poner en español vamos a ir al apartado de registro le damos a buscar problemas esperamos un momento revisar problemas seleccionados si queremos hacer una copia de registro en el caso de que borre algo importante y luego no arranque pues podemos recurrir a esa copia en mi caso no lo voy a hacer pero os recomiendo que ustedes si lo haga aquí no os puedo enseñar un botón que suele salir cuando hay muchos problemas varios más de uno que dice resolver todo el problema si tienen varios le dan a ese botón azul para que lo resuelva todo de golpe en mi caso como solo hay uno pues le tengo que dar a este botón le dan a cerrar y ya estaría ahora os recomiendo quitar este programa para que no inicie automáticamente en el sistema operativo ya que puede consumir algunos recursos entonces para ello vamos a ir al menú de inicio le van a dar a la amistad de tarea con el botón y que este menú sale con el botón derecho de rato y ya con el izquierdo sobre amistad de tarea van a ir a inicio la pestaña de inicio aquí buscan ccleaner y se tienen que fijar que esté deshabilitado si está habilitado pues simplemente con el botón derecho te aparece un submenú donde podéis deshabilitar pues nada más espero que os haya gustado sobre todo que os sirva y bueno pues gracias por la visita y que tengan un buen día chao